de Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo que incluye una cláusula de defensa mutua, esto como parte del pacto de asociación estratégica integral logrado durante la visita de Vladimir Putin a Pyongyang que ya finalizó. Tenemos reporte. Israel habría cometido crímenes contra la humanidad al realizar ataques sistemáticos contra la población civil según Naciones Unidas. El organismo analizó al menos seis bombardeos entre octubre y diciembre de 2023 contra objetivos no militares y con un alto número de víctimas civiles. Grupos LGBTIQ+, condenaron las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien calificó de grotesco la posibilidad de cambiar de sexo en el ayuntamiento que propone la alianza de izquierda de cara a las elecciones legislativas anticipadas. Lo acusaron de transfobia. Buen día para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Corea del Norte hasta donde llegó el presidente ruso Vladimir Putin para una visita de Estado que concluyó con la firma de un acuerdo con su homólogo Kim Jong-un que incluye una cláusula de defensa mutua con la que si uno de los dos está atacado, el otro proveería asistencia. El pacto se da en medio de la guerra que Rusia libra en Ucrania. Los detalles nos los daba previamente desde Beijing Adrián Fonsillas, corresponsal de France 24. Es la fotografía que para muchos en Occidente sintetiza el mal en estado puro, con dos villanos inatenuantes, Vladimir Putin y Kim Jong-un, abrazándose en el aeropuerto de Pyongyang. El presidente ruso ha disfrutado de un recibimiento con toda la fanfarria y tras dos horas reunido con el líder norcoreano ha firmado una nueva alianza estratégica que permite la mutua asistencia en caso de que una de las partes sea agredida y que contempla también la cooperación tecnológica militar. Putin le ha agradecido además la ayuda firme y consistente en la guerra de Ucrania. El dirigente ruso no había pisado Corea del Norte desde el año 2000. Mucho ha cambiado las cosas desde entonces. Rusia aún no había sido expulsada del G8 mientras en Corea del Norte mandaba Kim Jong-il, el padre del actual dictador y el país era una preocupación sólo para sus vecinos. Faltaban seis años para su primer ensayo nuclear y dos décadas para que diseñara misiles intercontinentales con presunta capacidad para golpear a Estados Unidos. Ambos países les acerca hoy el contexto global. Son los más sancionados del mundo y su comercio bilateral es altamente complementario. Rusia necesita municiones, Corea del Norte necesita todo lo demás. Casi cinco millones de unidades de munición habría enviado Pyongyang a Moscú según las cuentas de Seúl. Para colocar la cifra en contexto, la Unión Europea sólo envió a Ucrania el pasado año la mitad del millón de municiones apalabradas. A cambio, Corea del Norte ha recibido toneladas de comida que han servido para estabilizar los precios y también la asistencia tecnológica en su carrera militar. No parece casual que poco después de la cumbre del pasado año de Kim y Putin en Rusia, Corea del Norte consiguiera, después de muchos fracasos, poner en órbita su primer satélite espía. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza porque Naciones Unidas emitió un informe en el que detalla que las fuerzas israelíes habrían cometido crímenes contra la humanidad en al menos seis bombardeos realizados entre octubre y diciembre del año pasado. El texto señala que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos no militares y culminaron con un alto número de víctimas civiles. Ampliamos en el informe. El uso israelí de bombas pesadas en Gaza plantea serias preocupaciones, según el más reciente informe de la ONU sobre la crisis humanitaria en el enclave palestino. El informe concluye que estos ataques israelíes indican que el ejército de Israel pudo haber violado repetidamente principios fundamentales de las leyes de guerra. En ese sentido, señala que los ataques ilícitos cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de conformidad con una política de Estado o de una organización, también pueden implicar la comisión de crímenes de lesa humanidad. El informe se basó en seis ataques israelíes cometidos entre octubre y diciembre de 2023, que mataron a decenas de civiles en campos de refugiados como los de Yabalia, Al-Bureyj y en escuelas y barrios. Los tipos de armas que se utilizaron, los medios y la manera en que se utilizaron, junto con algunas de las declaraciones que se escucharon de funcionarios israelíes, generan preocupaciones muy serias sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El ejército israelí suele usar armas como las GBU-31, 32 y 39, que convierten bombas de caída libre en bombas guiadas de precisión que atraviesan varios pisos de concreto y pueden colapsar completamente estructuras altas. En un territorio con alta densidad poblacional como la Franja de Gaza, donde aproximadamente dos millones de personas viven en 365 kilómetros cuadrados, los efectos del uso de estas bombas guiadas pueden equivaler a un ataque indiscriminado, prohibido por el derecho internacional humanitario. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Israel que garantice el desarrollo de investigaciones transparentes. Justamente en otro frente del conflicto se agudiza la escalada de tensiones entre el ejército de Israel y el grupo Hezbollah en Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores israelí dijo que estaban listos para una guerra total con la milicia islamista, luego de que esta publicara imágenes de un puerto israelí y de infraestructura militar, lo que fue visto por Israel como una amenaza. Este nuevo episodio se da mientras Estados Unidos intenta mediar entre ambas naciones para evitar una regionalización del conflicto. En otras noticias, Egipto informó que al menos 600 de sus ciudadanos murieron en medio de la peregrinación a la Meca, esto debido a las altas temperaturas que se registraron y que superaron los 50 grados Celsius. A su vez, fuentes médicas sauditas señalaron que al menos 550 cuerpos se encuentran en la morgue de Al-Muaysem, la más grande de la Meca. Alrededor de 1,8 millones de personas participaron en la peregrinación de este año, uno de los pilares del islam y que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida si tienen salud y dinero para hacerlo. En plena campaña, las elecciones legislativas anticipadas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta una nueva polémica. Grupos LGBTIQ+, lo acusaron de transfobia luego de que el mandatario calificara de grotesca la posibilidad de cambiar de sexo en el ayuntamiento, propuesta por la Alianza de Izquierda. Más detalles en el informe. Una visita para conmemorar el aniversario del llamamiento de De Gaulle a la resistencia, pero el tono se volvió rápidamente político. ¿Pero tenía que hacerlo? No, señora, le responderé muy claramente. La decisión corresponde al pueblo. A continuación, Macron arremetió contra la política de la Alianza de Izquierdas Nuevo Frente Popular, demasiado indulgente con la inmigración. Con la extrema izquierda se acabó el laicismo. Cuestionan la ley de inmigración que aprobamos y que nos permite regular y que tenemos que poner en marcha ahora. Y luego hay cosas que son completamente grotescas, como ir al ayuntamiento a cambiar de sexo. El presidente se refería a la proposición del nuevo Frente Popular para permitir el cambio administrativo oficial de género a los ayuntamientos, actualmente imposible sin acudir a los tribunales. Sus comentarios provocaron las condenas de la izquierda. Si eso es todo lo que se le ocurrió, demuestra que se está poniendo nervioso. De hecho, es un argumento que ya utiliza la extrema derecha. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista acusó a Macron de no tener columna vertebral en sus ideas. ¿Cómo es posible que el hombre que introdujo la fecundación in vitro para las parejas femeninas se haya vuelto transfóbico? Aunque Macron anunció que no dirigiría una campaña, a solo 11 días de la primera vuelta sigue siendo el centro de atención. Vamos a Sudáfrica. El presidente Cyril Ramaphosa tomó posesión para un segundo mandato en el que por primera vez su partido, el Congreso Nacional Africano, tendrá que compartir el poder en 30 años de gobierno. Esto luego de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales el pasado 29 de mayo. La ampliación nos la daba previamente nuestro corresponsal en Ciudad del Cabo, Salim Fayad. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa inició hoy oficialmente su segundo mandato tras una ceremonia celebrada en la ciudad de Pretoria, la capital del país. En su discurso, Ramaphosa hizo un llamado a la unidad, un llamado a que los diferentes partidos políticos sigan trabajando en conjunto en este gobierno de unidad nacional. Es un gobierno recién formado y es la primera vez que en 30 años que el gobierno no está solamente dirigido por el Congreso Nacional Africano. Ramaphosa hizo también un llamado enfático a respetar la constitución del país. Esto también fue una referencia a algunos partidos de oposición que han alegado fraude electoral, pero que aún así no han proporcionado ninguna evidencia al respecto. El discurso de Ramaphosa fue humano y fue empático e hizo referencia también a algunas de las dificultades que tiene el país en términos de pobreza, de desempleo, de desigualdad y también hizo mención de los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno para mitigar los efectos del cambio climático y también las dificultades económicas que está enfrentando el país, sobre todo después de la pandemia de COVID-19. Ramaphosa hizo también comentarios al respecto de la diversidad del país. Manifestó también que el país está viviendo en un clima polarizado, pero que esto no debe poner en riesgo estos pasos a futuro para seguir construyendo nación, para seguirlo haciendo en conjunto con otros partidos de oposición. Y manifestó finalmente que este gobierno de unidad nacional es una nueva era para Sudáfrica. Fin del informativo. Volvemos en breve.